¡Suscríbete al canal! Si la ponía de prueba, no la sales conmigo, no, no, no Ella no tiene la culpa que se viene conmigo Porque yo tengo lo que a ella le gusta No la sales conmigo, no, no, no Ella no tiene la culpa que se viene conmigo Porque yo tengo, mientras tanto yo no la salaba Yo la escuchaba Music, la E507 Cuando termine contigo, ella volverá cabreada Pidiéndome nalgada y a mi fan enamorada Antes de eso, tú no puedes hacer nada Porque roncas bastante, pero bastante baba Le enseño el pistolón y el bobo se caga Y lo dejó pálido como Lady Gaga Le gusta el chacal, le gusta la fachada Le gusta mi estampa de cara cortada Le gusta porque nadie a mí se me iguala Soy el único que te quiere sabiendo que eres mala A ella le gusta eso y eso es lo que tú no tienes Puñeta si me cae en la chota y a mí me caleta Soy el baby preferido El rey de la gambeta y que me ame con cojones Creo que eso a ti te afecta, pero No la sales conmigo, no, no, no No se vienes conmigo porque yo No la sales conmigo, no, no, no Ella no tiene la culpa que se vienes conmigo porque yo te doy Cuando estoy contigo yo no ir, desconoco lo que soy No dejemos pa' mañana lo que hacemos hoy Pero si me escribes yo como un idiota voy Es que esto es lo que me pida, mami, te lo doy Quiere que yo la trete como le gusta Que yo le cae el pelo que le escupa Aprovechame este momento si no vemos nunca Porque, mami, quédate un ratito Quiere que la trate herdua, no la trate suavecita Que yo le mate en la cama si lo nutran de un delito Es que yo quiero, mami, es que yo quiero un poquitito y ya Un poquitito y ya Ay, dile a tu maridito Que el culizo a ti te moja que estoy yendo hasta pa' ese cari blanquito Que tú me puedas te judir porque yo soy tu juguete favorito Le voy a pedir un favorcito y ya Yo te presto un momentito y ya Ya Vete la loca, yo quiero que fluya Yo soy tu régimen, yo mando en tu patrulla Tua cita, mi cita, todos los meses a primera hora Yo soy tu doctor, el que te puya, bebé Él no la saca como yo te la saqué Tenía rato sin verte hasta por mí te vete Es que ninguna me ha chingado como yo te Yo te vendía pa' que te fiche Ya tú puse una vaina fina Baby, baby, vaina fina Yo se mo se me monta encima Ella y me la tengo evocina Colócate Mami, miéntale Que nada está segura que te vuelva a ver Lo más probable fue que yo te bloque No soy vico y grita así cuando la mueve Mami, tu novio está llamando, yo a contéstale Dile que tú estabas conmigo, baby, yo sé qué Que tú y yo apoyamos como es Dile que tengo un arsenal y no soy la premier Dile a tu man, tu man, tu man Dile a tu man, tu man, tu man Tú vienes cuando tu toto está caliente Dile que no fumo pero soy el que te enciende Dile a tu man, tu man, tu man Dile a tu man, tu man, tu man Tú vienes cuando tu toto está caliente Promesa, baby Juntando a tus demonios con los míos Agressive Sound By Mario Truck Music Live 507 Juntando a tus demonios con los míos en la sala Tu manito tan frío y tu totito tan caliente como lava Yo con una honza de marihuana Y tú tanto que pase con la pala Y un demonio que por la noche me habla Me incita que te invite a que hagamos fechorías En mi cama Yo con una honza de marihuana Y tú tanto que pase con la pala Yo bailes Cada vez que llegó Luchi Fea Dice que la está quemando y después no ponga quea Que yo le hago lo que no hace su mama Pero eso ya va pa' encima Dice que no se tea Que tú le estás quemando Que lo he hecho y no sospeche Que cuando él sale yo llegué a repartirte leche Agressive Sound By Mario Truck Si no aguantes tenga el queso en la sien Cuando yo te salga y en tu casa no te sorprenda No te preocupes que compre condones en la tienda Yo la tengo y la firmamos donde la tenga Y si no puedes que lo venda Ey, ey Me dice que el payaso ya se fue Se fue Que con eso lo fue Que frente adivina que tú crees Estoy con un chateo repartiendo pvc Y su marido no me importa donde esté Subió lo que más con el baby del ton Creo que te viniste solo dime corazón Abrió la mente un poquito y cierro su corazón Se desahoga repartiendo el ton ton Cada vez que llego lucha y fea Dice que la está quemando y después no ponga quea Que yo le hago lo que no hace su mamón Pero eso ya va pa' encima Dice que no se tea Cada vez que llego lucha y fea Dice que la está quemando y después no ponga quea El pollo te lo había dicho ya Que tú estás chicha y no sabes culiar Papi, no te demores Trama con el pollo que le va mal Dice que el novio no va a fuck the guy Que estás chicha y no sabes culiar Estás chicha y no sabes culiar Es pa' las guiales que se ven cruel Y mueven con manes que nada hacen bien Que tan cabreada de verlos con su friend Y por eso van por fuera tan bien Es de esas pollas que no creen en él Lo tiran al mar si salva vida también Siente al petén que a tu pum pum hoy le hago un retén A to'a la diva la quiero pa' mí Manos arriba sexy black queen Quítense el hilo panty Que tengo un pvc y doy pa' repartir Prende la cama y vamos a filmar Puga ponchera pa' que la prenda Que se instruya la nueva materia sexual Ni sabías que a tu día le encanta el sexo amar Trama con el pollo que le va mal Dice que el novio no va a fuck the guy Que estás chicha y no sabes culiar Estás chicha y no sabes culiar Trama con el pollo que le va mal Dice que el novio no va a fuck the guy Que estás chicha y no sabes culiar Estás chicha y no sabes culiar Mi gata gánster nunca perderá los códigos El ser que a mí me obliga luego vino y también lo abrigo Toquen the grain sin dinero esto es ilógico Los feos quieren darnos la portada del periódico Mi gata gánster nunca perderá los códigos El ser que a mí me obliga luego vino y también lo abrigo Toquen the grain sin dinero esto es ilógico Los feos quieren darnos la portada del periódico Yo pensaba que no me importaría Que no me dolería Que otro acaricie a que era mía Pero no juego a la hipocresía Y la realidad es que tengo la suerte partida Hace que mi conciencia me hable Eres mi recuerdo insuperable Hice todo pa' que no me amé Ahora estoy solo y de nada puedo quedarme Porque fui muy loco Y dejé tu corazón roto Vino y lo arregló otro Y contigo llevaste mi corazón Exorbitante la manera en la que pienso no pensarte Esa es mi misión Porque fui muy loco Y dejé tu corazón roto Aunque firma lo de la historia Usted piensa en mí Toda la vida seré pa' ti Ese novio es tu y un aguevao, baby DJ Roo, yo soy tu voice Solamente él se la pasa paseándote Y yo soy el que anda liqueándote Yo, yo soy tu papi Y tú eres mi shorty Somos dos locos que cuando estamos unidos No olvidamos de lo que esperan en chanting Pero la culpa la tienes tú Que conmigo terminaste Según tú yo te quemaba bastante Y con el estúpido rodaste Y ahora porque ese boy te está cansando Tú quieres venir pon de mí Todos los días revientas mi celly La culpa la tienes tú Que has creído en mí Yo sé dónde tú vives Tú vives cerca de mi chanting Soy el que lleva el ranking El que te baja el panty El que te baja el panty Yo sé que tú no crees en él El, 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 el VJ Gainer El, boy ¿Por qué llamas a mi cell? ¿Por qué me llamas? Cell A cell Mami, soy el que lleva el mambo Si me lo dices cuando estamos culeando A ti te gusta que te lo haga bien patro Y que te lo meta en el ano Mami, yo sé que tú picas Ay, morena rica Yo quisiera dejar a mi mujer Y irme contigo mamacita Luego Porque tú tienes un move Que me vuelve loco La vez pasada yo te vi en el club Pero estabas con ese bobo Y ahora porque ese boy te está cansando Tú quieres venir pon de mí Todos los días revientas mi celly Y la culpa la tienes tú Que has creído en mí Yo sé donde tú vives Tú vives cerca de mi shanty Soy el que lleva el ranking El que te baja el panty Yo sé donde tú vives Tú vives cerca de mi shanty Soy el que lleva el ranking El que te baja el panty En el contrabando Los vecinos preguntando Ven quedando Prenda un bate al frente del comando Con empresa Fantasmo estoy lavando Invasión de impuesto Estamos traqueteando Dinero fácil Traqueteo en el llantero Dinero fue, dinero fácil Se supo dinero fue, dinero fácil Rado y Jacky Dinero fue, dinero fácil Como cinco lejos En el contrabando Los vecinos preguntando Ven quedando Prenda un bate al frente del comando Con empresa Fantasmo estoy lavando Invasión de impuesto Estamos traqueteando Dinero fácil Traqueteo en el llantero Dinero fue, dinero fácil Se supo dinero fue, dinero fácil Rado y Jacky Dinero fue, dinero fácil Como cinco libres, güey Dinero fue, dinero fácil Traqueteo en el llantero Dinero fue, dinero fácil Se supo dinero fue, dinero fácil Rado y Jacky Dinero fue, dinero fácil Como cinco libres, güey Por si me miente estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes en mi coeficiente Un 4-7 cuenta cuántas ya se han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta que un vlog no es suficiente? Con demonios el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos acopido El vino de repente Y la clopeta se la descarga en la frente Llámame Que yo sigo puteado A una cuadra de tu casa con mi iglesia Sin poder dormir Un déficit de atención al No volviste tantas cosas que nunca admití Llámame Que yo sigo puteado A una cuadra de tu casa con mi glocky Sin poder dormir Un déficit de atención al Es que yo soy un bandido Un fugitivo de amor es prohibido Y esa vida también la has vivido V.J. Gainer No, tú eres una bandida Y aunque conmigo quieras cambia tu vida Aunque queramos que vaya a florecer El problema va a ser que no nos vamos a creer Pues somos unos bandidos Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Que hace la amargura mezclada con la miel Que hacen dos infieles jurándose ese fiel Y en la cama se dicen tantas cosas hermosas Sabiendo que por dentro son dos mentes monstruosas Y tú que has cambiado como mujer Que me amas de verdad y que esto debe de crecer El problema no es que cambies, me tienes que entender Que el problema es que yo nunca te voy a creer Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él, conmigo te viniste ¿Quién me dice que tú no me harías lo que a él le hiciste? Sí, bandido, y no quiero que a la larga Después que me enamores se me hunda la barca Yo no te iba a trauma y viví la vida amarga Pero voy a ti, porque tú vas al amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Y que te revisa el teléfono y también te lo estrella V.J. Gainer Music Lael 507 Ella lo alaba Y que no te esté montando chiquitita Ella lo alaba Que nadie lo mandó a tener una novia tan bonita Ella lo alaba Y que no te esté montando chiquitita Ella lo alaba Que nadie lo mandó a tener una novia tan bonita Déjate con Yerick pa' que te vuelvas viral Después buscate otro iluso pero de novio oficial Music Lael 507 Pero sabes que lo nuestro nunca fue superficial Y hace tiempo que no sé de ti Te estoy testeando por ahí meses Medio resentí Y puede que no te interese Crónica Si un perro no te pertenezco no me perteneces Porque no soy sesh Pa' que me quemen 20 veces Mías necesitaba otra conciencia Por eso que esa noche me parché Desde que nos dejamos a follar con más de 10 ya Y desde entonces nunca se lo reproché Estamos evadiendo temas que nunca han tenido ciencia Pon canciones de esas que no te escuché La cámara frontal y yo follándote por FaceTime Follándote por FaceTime Somos tres años Huelga tú primero Dime a que le temes Y después yo cierro No, no, no Dame luces Dame luces porque sigo siendo un tonto en el amor Y hace tiempo que no sé de ti Te estoy testeando por ahí meses Medio resentí Y puede que no te interese Crónica de un perro no te perteneces Crónica de un perro no te perteneces Cuando me perteneces Porque no soy sesh Pa' que me quemen 20 veces Mías necesitaba otra conciencia Deja mis brazos pa' que no te vayas Con el Rochinche la gente falla Yo siglae 507 A la patrona la otra calla Mías solo tú y yo Tú y yo Solo tú y yo Más nadie, 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 baby Nos quieren morder Mami, solo tú y yo Solo tú y yo Y más nadie, 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 baby Nos quieren morder Tú y yo, paseando en el Merced Hasta tus zapatillas te dicen converse Hable conmigo si te hablan de veces Que como los menores que quieren hacerse Dile que le bajen barrio Tú y yo Tenemos muy lleno el calendario El daño no es necesario Tú eres mi princesa y yo soy tu Mario Dile que le bajen barrio Tenemos muy lleno el calendario El daño no es necesario Tú eres mi princesa y yo soy tu Mario Mami, solo tú y yo Mami, solo tú y yo Solo tú y yo No es nadie, 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 baby Nos quieren morder Mami, solo tú y yo Tuy y yo No, 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 no. Le estoy orando a San Andrés Pa' que no te encuentres con tu ex Pero aquí yo voy otra vez Me llamo y se mantiene cojones Dile que se amarre bien K-K-Kainer ¿Por qué te dijiste? Que él no me llega ni a los talones ¿Por qué? Él no te deja Si él sabe que tú lo quemas Si él es masoquista Entonces no me cuentes su problema Yo soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu man Porque cuando yo aparezco Se le cae todo el plan Yo soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu man Porque cuando yo aparezco Se le cae todo el plan Oh my darling Es que me burles de tu man Pero yo soy el gozante de que le salga mal el plan Dile que no eres brasileña Pero yo a ti te goleo como un alemán En tu propia casa hago fiesta Te hago siete goles y después tomo una siesta Y llamándote siempre se molesta Porque tú me escuchas pero nunca contestas Yo soy el cabreo de tu pollo El trauma de tu man Cuando aparece el fantasma Se le cae todo el plan Soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu man Porque cuando yo aparezco Se le cae todo el plan Si se cabrea eso a mi no me interesa Cuando tú me llamas siempre se atresa Te gusta como lo hacemos en la mesa Y aunque te conozco me salga en tu cabeza Las cartitas de amor que le encontró Dile que son mías que ya todo acabó Que su número jugó Que su tren ya pasó Que te enamoraste y tu collar a su hijo Y lo soy yo No es un fantasma Los dos se me agita Pido que le da asma Coge la cool coge la chilingüe o nai No solo tú Ta cabreo también Rampan de Wall Yo soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu man Porque cuando aparece Rubi Se le cae todo el plan Yo soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu man De tantos nombres en el mundo El odio es mi objetivo Y no me mandes fotos Di que me ayú Porque adivina fotos y velas Di que tenés el corazón roto Yo no te mandé a culiar con otro Hasta Luis Fonti se da por vencido contigo Ahora tienes otro marido Es tu novio pa' tener la promoción de color Que todo se agrada y solo compra el condón de a dólar Que la perdone que quiere algo en serio conmigo Ganchito Azul contigo Que le chate solo para ser amigos No Ganchito Azul contigo Que le contente que no somos enemigos Ganchito Azul contigo Y si no le pongo que no pueda Si es de mi poquín celular Y ayer me pregunté ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento Pero ya ni es Yo pensaré Ahora que estoy montado Que el huevo de su novio debe estar bien Trama, guau, guau ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento Pero ya ni es Yo pensaré Ahora que estoy montado Que el huevo de su novio debe estar bien Trama, guau, guau No soy un niño somalí que aguantaba Mami, tú formas parte de mi melodía Por ti yo me alejé de la mallantería He aguantado tanto, mucho tiempo en sequía Te digo que te amo y no me crees todavía Por ti, no soy un niño somalí que aguantaba el mal de amores con una cala de weep Mis errores admití Mis errores admití Charry, tu voz, Guillemil en el remix La esquina y la marihuana La dejé por ti La dejé por ti La parranda por semana La dejé por ti Ya no estoy tirando balas Y lo hice por ti Y te digo que te amo y no me crees como así Por ti, ni siquiera consumo Ya llevo buco time que la cabeza no se me llena de humo por ti Ya cambio mi corazón Ya llevo varios meses que no se que sentirse en tensión Ya yo no se deportar, ni de maquinar Te juro que se me olvidó robar Ya no se de 38, ni de 9, ni de close Solo pienso en un hogar donde vivamos los dos El dokie y Salita nada más me saben joder Ni siquiera un parcito pa' parquear o pa' beber Pero... Ahora me tocó comprender que es verdad Que el hombre se debe a la mujer Tu traiste la confianza y la esperanza Yo hago la paz y tu administra las finanzas Eres mi espada y mi escudo de batalla Y la voz que grita cuando los traidores caen Por ti, que no he dejado por ti Y lo hago porque no puedo vivir sin ti Intento de mil formas que tu no pienses así Ven y manchame los labios con tu listing La esquina la marihuana La dejé por ti La barranda por semana La dejé por ti Ya no estoy tirando balas Y lo hice por ti Y te digo que te amo y no me crees como así La esquina y la marihuana La dejé por ti La barranda por semana La dejé por ti Ya no estoy tirando balas Y lo hice por ti Y te digo que te amo y no me crezco más Y yo no tengo tiempo pa' huar si con ninguno compito Yo creo que la fama me puso bonita Y yo creo que algún día cumpliré mis sueños de ser artista Y por cuestiones de la vida la estoy viviendo aquí en la pista Y yo no tengo tiempo pa' huar si con ninguno compito Yo creo que la fama me puso bonito Ahora hay dos, tres, viernes y qué riquito Yo creo que la fama me puso bonito Yo creo que la fama me puso bonito Ahora hay dos, tres, viernes y qué riquito Yo creo que la fama me puso bonito Siempre fresh, ya le me miran a la cara y me dicen que me quieren comer Me hacen sentir best, antes ni una me miraba Ahora me llaman el pollo del mes Una a una a su huequito le pretendo jugar No me importa si su novio es un fulano de tal Y por su guial que está creyendo en el chacal Mi tiempo ha llegado así que voy a aprovechar Tengo a Susana, a Ibet, a Josuani, a Esther La gurita de Yasuri, a la chomba de Luisel La cholita de Lucero, chacalita, es de Anes Son las tan legales que anhelan este rey Y yo no tengo tiempo pa' huar si con ninguno compito Yo creo que la fama me puso bonito Ahora de otro día le dije riquito Yo creo que la fama me puso bonito Y mi tiempo pago así con ninguno compito Yo creo que la fama me puso bonito Ahora de otro día le dije riquito Me dicen que no actúo como una persona normal Pero es porque soy humilde y no me suelo agranda Hoy día le di gracias al bass Que me viene iluminando desde que empecé a cantar No fue fácil lo que tuve que pasar Menos 3 y botadera decidí Porque no cantaba danza Hoy día me tienen que irrespetar Pues tengo el talento y lo voy a explotar El señor me está ayudando Mi hermano me regaño y me dio Que tumbe ese muro de envidia Que me está estorbando Y gracias a Dios poco a poco Lo estoy derrumbando Martín quiero decirte algo Llama al cubano pa' que le metas a mente Y analice lo que estoy cantando Que el charri me llamó y me dijo Que ya viene llegando No se emputen si ven que me enojo Pero en esta vida hay gente mala y seca Y bien dura como el gorgogo No temeré mal a algunos Y el patrón me protege de todos estos flojos Pero duele ver como personas que consideran Se pierden en un pozo Como si tuvieras mansiones Sus prendas fueran de oro Suas amistad pa' que Y cuérgan el negocio Son bochichosos Suas amistad pa' que Y cuérgan el negocio Son bochichosos Suas amistad pa' que Y cuérgan el negocio Son bochichosos Suas amistad pa' que Y cuérgan el negocio Me llama y carga que misterio La frente nadie coge en serio Su historial tiene un problema serio Exceso de falacia y recargo de adulterio Nadie le hace caso Dicen que trata de cambiar Es un atraso Como se ha conocido Le han metido el bombazo Y su ex Se ha llevado un atraso Y créeme que si no fuera Si no te comiera cualquiera Ahora te sientes triste Pa' que detalle así cualquiera Te desviste Y te desviste Y créeme que si no fuera Si no te comiera cualquiera Ahora te sientes mal Si hablas con la luna Escribiste tus sesiones con mi amor Es la marca más grande Sexualmente a dos le dio uso La movie se llama Un pere mutuo Nadie sabe Nadie supe La movie se llama Un pere mutuo Sexualmente a dos le dio uso La movie se llama Un pere mutuo Nadie sabe Nadie supe La movie se llama La asociación melodía Music La E507 Al revés Si entre más duela Más te tienes que atrever La sabana de rojo Como en tu primera vez Mucho culo Pa' ese cuerpo Con su ritmo Mi huelco Ella se empatilla Y se roga del show Y yo acto like a biggie Suiza irá del ton Con su culo pa' ese cuerpo Oh Con su ritmo Mi huelco Ella se empatilla Y se roga del show Y yo acto like a biggie Suiza irá del ton Siempre fui legal En el negocio Ilegal Este es mi movie Y a mi me queda pruvi Yes Parga como tú No se respetan Y tiene que escuchar El sonido de mi lopeta Y ella grita Pra 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 Con silenciador No se oye nada Menores listos Para la chucada Si traiciona la sangre Ahora sangre derramada Y ella grita Pra 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 Con silenciador No se oye nada Tu acción trajo una reacción Reglas de 30 Pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo Pa' que sienta la presión Tu acción trajo una reacción Reglas de 30 Pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Y un poco de bombazo Pa' que sienta la presión Sé que te gusta mi amor En la cama Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Mami Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Si tu me quieres venir A ver ponte bonita Y agarra tu Metro Boost Pa' que vengas a besarme Y me hagas unas trenzas En este pelito cuscús Mami Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Mami Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Sabes Mami Tu eres pa' mi Y yo soy pa' ti Mami Dime Mami Dime No hay nadie como tu Yo busqué en Youtube Mami Dime Mami Dime Ey Ey Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Mami Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Oye chumba Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Mami Piensas en mi Trauma por mi Y eso que no tengo Ni un real Si tu me quieres venir A ver ponte bonita Y agarra tu Metro Boost Pa' que vengas a besarme Y me hagas unas trenzas En este pelito cuscús Tú eres la chica de la TV Ey Que siempre censuran Suran Con mucho mucho lipstick Mucho mucho ice cream Baby so much sugar Sugar El otro día yo la vi Se veía bien chula Chula Con mucho mucho lipstick Mucho mucho ice cream Baby so much sugar Sugar Se vería bonito Si yo te hablara al oído Y te dijera que estoy Acompañado de un amigo Preséntale una vaciera Hagamos algo divertido Que si ella es una bandida Mi friend se llama bandido Tú eres atrevida Yo soy atrevido Las niñas tan lindas Y los niños tan bricos No créeme mamita Yo quiero estar contigo Espérate tardita Escucha lo que te digo Dices que tengo otra gali Tú tu marito Que si esta está fugitiva Yo me haré herido Hagamos nuestro este espacio Entre tanto ruido Y todo alrededor Tú eres la chica de la TV Ey Que siempre censuran Suran Con mucho mucho lipstick Mucho mucho ice cream Baby so much sugar Sugar El otro día yo la vi Se veía bien chula Con mucho mucho lipstick Mucho mucho ice cream Baby so much sugar Sigo siendo el mismo Que no creció en un barrio tranquilo Sin asistir a un colegio de los dinos Pero gracias a Dios que fue así Porque este siempre fue mi destino Ahora veo gente criticándome Y muchas más apoyándome No sé qué es lo que quieren Me quedé hasta sin frenes Ser humilde no es que mal Tengo que teme Criticar no es mi especialidad No me importa si el otro tiene más Me han dicho de todo Porque vivo a mi modo Y no soy de esos que busca acomodo Colegas dijeron que no va a durar Es una simple moda na' ma' De esas que suelen llegar Y rapidito se van glido Y se me se hace fulano de tal Malas noticias les tengo que informar Han pasado tres años ya Sin competir ni pelear Sin tener que envidiar Sigo buscando en alta mar Los papeles Y eso a muchos les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Mi talento, mi voz, mi lírica Los papeles Y eso a muchos les duele Mi talento, mi voz, mi lírica Oye, es noche de gala Hollywood, movía en cine Me visto con camisita Puro estilo y moca cine Me voy pa' la pista Pa' ver si una se define Choteo al JL chiquito Todavía no te decide Móvemelo mi nariz Controlamos las mami Cuando llegamos al party Muchas se bajan el party GP, GP, yeah GP, GP, yo Ya yo me activé Y Doc se prendió a una nena piropié Y se me acercó Y el compa Jota se la presentó Qué pecado más absurdo, balurdo No fumo un puro loco como loco murdo Ponte ahí y maneja ese culo Mientras con mis manos yo te manipulo Tu cana en la mesa Bailar es tu destreza Morena Nena, morena, morena Repate a la mesa Y báilame Esta pieza Morena Nena, morena Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué... Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la regla mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos en la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla Me mandaron una foto si él fue el que lo hizo No te has visto no patron entonces déjalo en el piso Por nombre la lealtad es un deber o un compromiso Y por perra ese ship hay que déjalo sin servicio La traición es un vicio Y yo que no soy sumiso Lo mando con el diablo Con Dios pa'l paraíso La traición trae muerte y la muerte es trupicio Que parezca un suicidio Avientalo de un edificio Esto es kill, la insectería Papi, entiéndelo Jeremia, diecisiete, cinco, flow, cancerbero Mándalo en un bollo y desaparezcanlo Su gata está, vénselo Y ella misma lo entregó Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la regla mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece a gozar No, new friend Son pocos Pero son los que son Como leñuelo y el cantos No, new friend Son pocos Pero son los que son Ya nos andamos con guppi que este cabrón Viajando para Leica, suleando un blon Par de culo Voy pegando en la habitación Marihuana, tu si ve el coso Somos inmortales La galla en la cintura Practica con metales Coronando cuadros sin hacer abdominales Azotándose por los títulos fuertes en timbales Que esta noche ni percoce Si tú no entiendes Estás a mantener Dari que esto es movie Barrio de chacala, los rookies Que esta noche ni percoce Si tú no entiendes Estás a mantener Dari que esto es movie Tú no la captas o que tú no la captas Aquí somos lo mismo No creemos en panas No tenemos miedo Aquí se apunta y dispara Punta para el cuerpo Y borrete para la cara Me meto pa' tu canto Y no me pasa nada Yo te voy a queñar Como en la calle se maquina Yo soy mi contabla Yo tengo tu medicina Tengo gente ya para ti Porque hago en la esquina Va a sonar los pales No va a ser la bocina Aquí no creo en nadie Chambé o clic-clac Llama el como digo Caile Aquí te tumbamos o el baile La caja muerto es poco a traile Aquí no creo en nadie Chambé o clic-clac Llama el como digo Caile Aquí te tumbamos o el baile La caja muerto es poco a traile Casi por tu rato No viras Mañana ya te teníamos leído Yo sé Doble cara Pactando en doble sentido Rose Que apagamos por tu muerte Hasta el descuido 30-30 el fucking ruido Por los ángeles caídos Y no quiero escuchar Es una cama, una puta, un certamen Esos blocitos pero quieren Entrame, matame en un descuido Pero tuve que centrarme En la música y la calle En el hotel, en el examen Describe mal el juego Pa' que te embalsame Siente el fucking dictamen Si yo tengo un angelito de la guarda Y me decías Siempre atento Yo te cuido de la hipocresía La 40 se lector interna, inferno Los que me cuidan nunca duermen, homie Yeah Ya me mataron otro vlog Porque cuando te crías En un barrio de chacales Vivencia, lucia y aflicción Y esta noche de en hipercoce Si tú no entiendes Te hacemos entender Daddy, que esto es movie Barrio de chacales, los rookies Y esta noche de en hipercoce Si tú no entiendes Te hacemos entender Daddy, que esto es movie Tú no la captas O que tú no la captas Ey, a 180 por la vía jump up Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge Y lo subo a TikTok Es que cuando me la mamá Tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres el primer Robocop El novio está llamando Pero ella declinó Le presenta el nene Y como que se encariñó Yeah Ey, quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Sácalo, escúpalo, arrastrágalo Disfrútalo, acarícialo y mímalo Usted reviento a tiros cual polígono Mueve esas nalgas pa' que suenen al unísono Exhausto de placer, tú me dejas sin oxígeno Me tiene enfermo como un agente patógeno El feeling está pateando duro aunque no sea bípedo Un amor eterno basado en un sexo efímero Ni tuve que pedíselo, sola me dio su número Mami, al ritmo no le baje, mejor súbelo Tú mi luna, mi vampira y mi crepúsculo Yo lo derribo si tú no vieses el obstáculo A mil van tus pálpitos, no fallan mis cálculos Se mueva haciendo círculo, algo casi milimétrico Te luces en lo estético, odias lo monótono Hoy serás mi artista, eso que agarre este micrófono Ellos pagan Yo le doy gratis Frente al espejo la nena posa pa' papi God knows Cuando me ve se pone happy Hagamos nuestra vida como Pina con Nati Ellos pagan Y yo gratis Click, click La fotito para papi God knows God knows God knows Ey Ey, vi la sesión A 180 por la pilla John Buck Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mamá tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres primer Robocop El novio está llamando pero ella declinó Le presenta al nene y como es que se encariñó Yeah Quiero que formemos un concierto que me cante toda la noche sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto que me cante toda la noche sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Que se prende el danzalto, la diva es tan arica Kilian en París, hay polvo pa' tu nariz Bendito ese día cuando tu mamá te fue a París Un agente de negocio como un fucking Katari Tengo las cremas que te gustan desde el tiempo de bebé Plink Le encantaba esa capín, su marido es rapidín Analizo tu interior, me dicen doctor Dream Se opera ese culote, ahora se siente Jairín Le gusta el kidney, la marihuana Se prende en la mañana Me dicen Nacho Vidal cuando me tiene ganas Una diabla con principios y vida sana Pa' que se sienta natural, prendeme la manzana Dice que marca, se marca como en Golocante No creía cuánto había hasta que se lo conté Vi que el panty le chorreaba cuando me presenté Su novio lo espanté, ese día ni canté Fue ella La que me sedujo entre miradas Yo perdido en su silueta y ofreciéndole botellas En medio del acto le sonríe en chamucao Hoy le digo cójala tengo una mella Camine descalzo por eso es que me desplazo lentamente en tu cuerpo dejando huellas Bien loquita mi plebe Le tienen radio a la bebé, ellas no tienen lo que tienen y lo que comen se quieren comer Nos teníamos bajo perfil porque si conocen tu vida se quieren entrometer que lo que Todos comentando bullshit, bullshit pura baba, veo a muchos bravos Agressive Sound by Mario Truck Tú y yo viviendo live, todos ellos en un drama hablan como de costumbre Siganse consumiendo en la incertidumbre No fluyen tampoco dejan fluir Ustedes se tienen es que morir Tú y yo en la mercedes Bad Fuck you si no Bad Besame y mua, 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 ah Tus amigas te hablan mal de mí Quieren tu posición si eres la queen Pregúntale si en una de ellas es feliz Mami, mami, todas quieren besas así Tengo que irte sola Yo pensaba que tú ibas a mí, pero no me valoras Te entregué mi corazón con todo el amor y lo apoteaste como bola Yo creo que tú ni sientes, en el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres Y me engancho a la cuarenta Música a los los de lenta Los trabajos son trabajo y aun así yo a ti te tuve en cuenta Ni forma no te digo se ni sienta No aparenta lo que haces Fucking perra todavía me frecuentas Que sienta, que sienta Eso me dijo tu amiga cuando yo me la comía de a la tenta Yo no soy millenial, eso respeta los noventa En PTY yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsta Entre putas siempre con mi amigo el karma Si tú quieres llama Tú sí pa' que te distraigas La cuarenta pa' que caigas Por amor ya no decaigas Si tú ni sientes, she De quien puta tú eres la que más enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático, una jena y cuatro rosas Y una pistola Esto no es de clarividentes No te conviene un delincuente Y a mi menos una puta enamorada siempre miente La que más enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático, una jena y cuatro rosas Y una pistola Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas veinte No te basta Es por mi flow de gangsta Aunque la suena diga que Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas veinte No te basta Es por mi flow de gangsta Miguel Hey 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 What do you think machiavelli I need a tigreel como a Nelly Bro Quiero su celli A lo balotelli Disciplina porque ella es de alcurnia Ah Y tiene un fucking mego Aurora bollana Música La E507 Mi cuaca en su juego Ecstasis en su mente Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Le gustan los maleantes caros De los que su padre no aceptaron Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Le gustan los maleantes caros Que se debe que te desveles Te hago una llamada de infieles Si yo Sigo pensándote Ey Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Mis penas me enseñan A no confiar de mas Sigo pensándote Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Mis penas me enseñan A no confiar de mas La complicidad murió Vino otro y te adquirió La misma metáfora escuché Con el anterior Y yo sigo aquí en tres y dos Viéndote fingir Y el mofándose Si esto es de tres Y aunque te quieras ir Cuando cambies ya De parecer El tiempo no perdona Mentiras que a ti misma te traicionan Hombres que blasfeman Malintencionan Porque se enamoran Porque se ilusionan Y yo soy el que su amor no condiciona A ninguna circunstancia A ninguna circunstancia Sigo pensándote Te quiero tanto a ti Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Mis penas me enseñan A no confiar de mas Sigo pensándote Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Tú eres mi baby Gaste Enamorate Te maleaste Si me utilizaste Más Yo quiero darte Después de esta noche No puedo olvidarte Tú eres mi baby Gaste Mami tiene como loco Este maleante Si me utilizaste Más Yo quiero darte Después de esta noche No puedo olvidarte Tristate Tú ganaste Tú eres la campeona Baby nunca empate Que hay que hacerme Para conquistarte Si no te corona Chica voy a arrastrarte Y eh linda Loco me dejaste Quiere lo que me linda No lo que me late Hiciste la loca Como yo no encontraste Y con un estúpido rodaste Aunque dicen Que las imperfecciones Perfeccionan Total distinto Esforzar algo que no funciona Mi corazón de luto Ya mi mente no razona Como que la que yo quiero Está queriendo a otra persona My dime Cómo existe gente que ilusiona Dicen que las que te quieren Nunca te abandona Y fui yo Que estuvo contigo Cuando aquel te fallo Y le pregunto yo My Dime si fue mi peso Mami o fue mi forma de amar Te lo dijo el de la Y el nene de la nena Hay gasteritas por ahí ¿Por qué no te llegan ricas? Tú ganaste Tú eres la campeona Baby nunca empate Que hay que hacerme Para conquistarte Si no te corona Chica voy a arrastrarte Y eh linda Loco me dejaste Quiere lo que me linda No lo que me late Hiciste la loca Y como yo no encontrarte Y con un estúpido Aquí no ilusionas tus ojos Y que esa tóxico Eres mi tesoro Que Dios te cuida Yo siempre le oro Mi cosita bella Yo la entendí todo En caso de un millonario No lo tengo todo Pa' que perdonaste Pa' que no me engañen Yo no quiero que me dañen Ya yo tengo otra mami No me llames Lo que tú hiciste Fue pa' que te extrañen No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Darte poeta Ya no quiera ñañen Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Que Dios te pone y te quite mi camino Si yo te feliz me quito No estas listo pa' esta conversacion Brrrr Que locura con el white Amenazadera por su mai Yo no tengo tiempo pa' fall Le meto una en el pecho Bloh Que locura con el white Que amenazadera por su mai Yo no tengo tiempo pa' fall Le meto una en el pecho Music live 507 Que cuando la saques y la montes Va a ser cuero, pero ¿dónde? En mi nueva hay tres balas con tu nombre La baby dice cálmate Mi conciencia le da contra con un trauma La mami, mami me chatea y dice apágate Pero ando botando fuego, flow, charman Dereza sabe que sí me dio looky Pero estoy lidiando con un necio Que dice que no quiere ningún relajo con su tuti K4 este tipo me da sueño como droopy, droopy Yo sola llega, yo no la convoco Por eso el friend se me pone loco Un gangsta no postea fotos Yo no me desboco, yo choco Mama, chu, nadie me frasea más que tú, tú ¿Cuántas H tú tienes ninguna? Boboyeyesito en Cancún Coño, suéltame, amiguito, dame luz Vivo mi vida al cien, papi, yo no alterco Pero siempre sale un terco Cotorrea como loro, pero cuando me le acerco Queda chirriando como puerco Si la niña está contigo, pa' que me textea de su cel Tú eres el que le crea de niveles Capitán no más, nada más que coronel Así que toma asiento y vea un rato la casa de papel La reina nunca se abandona Todo comenzó de un hola Duérmete, chichi, duérmete Duérmete, chichi, no jodas Hey, dí Qué locura con el guay Amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo pa' fight Le meto una en el pecho, blow Qué locura con el guay Que amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo pa' fight Paloritas para el pecho Una sola El que crea de niveles Es que ella no sabía lo que adentro se movía Que el que de esa mota es el mismo que aprendía Que mi marca es una y que eso no se varía Y que en la cintura siempre ruedo con la mía Que hay candararisco Que en el gueto se dura más que en la disco Quería vivir chacaleri Y le quedó gustando Quedó parqueando hasta el comando Uh, que hay candararisco Que en el gueto se dura más que en la disco Quería vivir chacaleri Y le quedó gustando Quedó parqueando hasta el comando Quería vivir chacaleri Y la bajé pa' la favela Donde están los mafiosos Que no son de novela Si a bandida no se celan Y todo el mundo come cuando en la homicida se empapen las parties noche y día Como el bossa decía No se confía Ni en puta ni en policía Manor de culo aquí tenemos la maestría Tequila pa'l chacaleri Pa' la yella sanguía Es que esta vida solo es una Mi marca sola y una sola es El remix del año Vivaré con el super putas Bobby Jugando vivo yo ando Bobby Tumbaron a... K-K-K-K-Ner Tengo que mi 40 So que bobo Bobby Si me siento y pongo a la calle en mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra vez más corre Huye y ruega por tu vida Que el gueto anda de loco Yey yey El gueto anda de loco Nene Yo que tú ni me equivoco Wow wow El gueto anda de loco Puros higüeputas y corazones rotos Ey La guerra santa los masones dime cuántas sectas Son pocas teros son políticos comprando encuestas Son preguntas que nunca tendrán una respuesta La calle está prendida Panamá en protesta Y el gueto está de loco Wow bro Yo que tú ni me equivoco R La calle está de loco Puro higüeputas Puro homicidio Puro sas Ey Falsos profetas tocarán tu puerta No les abras títeres del ego Y mutilizando la palabra No es el mago Ni la magia Ni la da cadabra Son ustedes mismos que siempre han querido meterme cabra Yo no tiene religión Pero cuando re V.J. Gailer Habla de la devoción con la que me arrodillo No te enfoques en la pulserita de mi mano Mataron a mi primo Y a mi mejor amigo Dime si con esto voy directo al grano En mi familia no hay hipócritas que quedan de brazos cruzados Cuando nos acaban de matar un hermano pussy El gueto está de loco Soy de veranillo En el 35 donde todos son buenos en el gatillo Los móviles se adaptaron a las hagas desde niño Desde los tiempos de la guerra De hecho vivo en video Pa' que sepas que la H es moda Porque tú eres de esos que le gusta está ofreciendo Vivo que por estar sembrando dudas En el próximo contrato te quedan matando A un tanto de tiro por andar fingiendo El bro con la R15 ya me está llamando Que el gueto anda de loco Wow bro, yo que tú ni me equivoco R, la calle está de loco Pura R15 pa' vacías de los otros Anda por ahí Con chamacos la van a vivir Bien que lo Busco marihuana pa' la mente Inteligentemente te relato un delincuente Pura suma los problemas son frecuentes Estoy listo pa' chocarlos sin agua y de frente Caen y caen como muñecos Suena la que tengo Ven yo mismo se la meto Somo a mi baby En la nube están los caletos Ya los yeyes matan No solo son los del gueto Chacalea Y que la muerte te vea Aquí todo el mundo quiere ser y nadie se deja Vivo con tu friend con el que tú parqueas Si con el mismo cuidado Chacale Mi mamá Pero vieron como pesa un cazador Carreterazo por el corredor Lo vengo gateando desde Amador Wow Son puro pussy mode Tiene la lengua larga Abre la bocota y te pongo a la larga Yo probé la sangre dulce con amarga Tan porque yo quiero Porque si no se largan Yo lo mismo a nadie No copio con banda Al ver como actúan No toques de falta Mi espalda Hombrecito de frente usa falda A ti te mandan Yo soy quien comanda No te tiras loco papi Que todo loco es loca Corazones negros y rotos Dormí te explotan sin cuotar Tienes sistema de tontos Pero es flojo tú no chocas Tú sabes que te conozco Al frente mío tú no roncas Y lo veo como Caen y caen como muñecos Por suena la que tengo Ven yo mismo se lamento Totuani baby en la nube Están los caletos Ya no llegues matan Los solos son los del gueto Nunca me verán mimando Hombre que no sean mis hijos Papito Dios estoy agradecido Trabajando V.J. Gainer Agresivo Sound By Mario Truck Nunca me verán mimando Hombre que no sean mis hijos Papito Dios estoy agradecido Trabajando duro lo que tengo Es bien merecido Coñazo me siento bendecido Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande Don't dazle mami con el outpandón Don't dazle mami con el outpandón Don't dazle mami con el outpandón Don't dale mami con el opan, don't dale mami con el opan, don't dale mami con el opan, don't dale mami con el opan Enséñame, ey, que es lo que tienes tú, ma, dámelo, dámelo, dámelo Que no te des pena, ey, pon la alegría, Macarena, oh, ah, ah Que no te des pena, ey, si tú brillas como mi cadena Me mando la corda, na, 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 yo le llego rápido pa' allá Como Tego Carles pegadito a la pared, si estabas tan rica como me lo imaginé Cami, tú eres una cosa risa, tiene miradita de que abusa cuando le da hasta el piso, oh, 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 oh Oh, na, 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 se va a mirar Enséñame, ey, que es lo que tienes tú, ma, dámelo, dámelo, dámelo Que no te de pena, ey Pon la alegría, Macarena Que no te de pena, ey Si tú brillas como mi cadena K-K-Kainer Yo sigo la E507 A mí es que sí quiero Porque estar contigo es un viaje Pero no quiero ir de pasajero Riri Bacchial como Rihanna Fumo marihuana Me llama siempre cuando tiene ganas Y si no, también, también me llama Y yo no soy el adiós Pero me gusta natural por la mañana Tiene la mente dañada Pero con cara de sana Nunca lo sé no hasta cuando me lo maman Te pones doce cuando te pones cabana Y me hace el amor tan rico Que hasta siento que me amo Y un efecto mutuo Pero eso se desconoce En parte me hipnotice Con tus ojos que seducen Me hace sentir como Goku en la quinta fase Y yo sigo tus pasos Que el deseo me conduce a abstracto Tu cara en mi mente se retrata Cuando tú me cabalgas Y me haces clac-clac Solo activa mi poder Pero no tú me exactas Es como si yo fuera un vampiro Y tú mi bala es black down Das Deli, Deli Darías cositas que no te imaginas Baby, really Te compraría la serie de colección Burberry Dime si quieres ser la reina de un rey Das Deli, Deli Darías cositas que no te imaginas Baby, really Te compraría la serie de colección Burberry Dime si quieres ser la reina de un rey Y nunca se encasquilla Porque el Yeyo está en pastilla Luego wax Tres son de fucking extrovertida Mafia filipina Block, class, killa Cristales que también Es que la nena no le gisla Dentro lo fumó mucho humo Y de mi mente no sacó tu culo Mami, dime que me hiciste Dime que me hiciste En Neptuno, Reggae 1 a 1 Regga Morty, tú si bien el desayuno Mami, dime que me hiciste Y ellos vinieron con la hora Y este es el Jove para mudar y la hora Día a día, me volviste un títere de tu psicología Petiche fantasía Cómo empiezan honor guía Conmigas, soy conmigas Yo grabando más la mía Mami, dime que me hiciste Tú me hiciste bubería Las ventanas lindas Yo chingándote en la Prado A 180, Belestando la cuarenta Y tú subiéndote a mi estado Descarga el proveedor al 100 Los cuatro pases Y el monólogo Es que siempre mataré por ti La metáfora de un gángster Es dinero sobre putas Pero acepto que por esa fucking puta volví Si yo sé que El gangsta en tu culo se gasta Pasta Cómo te gustan los gangstas Si yo no, gangstas Hasta matan a otros gangstas Por tu culo y por pasta Prendeme otro feeling only, hey Yo soy la cabra, hay verso en el NBA Tengo otro atrasado y le traigo un update On the line, cause I'm ready for the race El gangsta en tu culo se gasta Pasta Cómo te gustan los gangstas Si yo no, gangstas Hasta matan a otros gangstas Por tu culo y por pasta Raza Dos pases de tus y una pastilla Marihuana pa' la guilla Guaderal Pa' que deje lo de introversidad Ya ya me matas Y esa blood, clap, killa Una cara y un culito Que están fuera de esta liga Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste En el túno Reggae uno a uno Reggae muerto Y tú si bien el desayuno Mami, dime qué me hiciste Y yo vino con la hora Este es el momento El lugar y la hora Te noto borrosa y yo requiero claridad Dame luz Bebé, we making Dallas money moves Gang moves Te gustan gangstas o no Dime chingamos o no Quítate todo Pero quédate con la retro 2 Prenda y pasa nena Porque dame esquina Una 602 pa' llegar más allá Una diocena inti Del mal de amor es anti Adicta a los fármacos Y no tiene ni tu enti La lencería ofendí Mujer bonita y alatera y no está empty Necesito que lo entiendan Yo soy la trama Yo soy el cuento El que lo vive y el que lo narra AB Enrolo, fumo, mucho humo Ya que pega con tu culo Mami, dime qué Dime qué Accido en mi mente y lo remarro Pongo en práctica Mi fucking fanática Errática Magia negra Tú me hiciste como en África Pornográfica Tengo que tráficar Es que la nena es demasiado selectiva Yo soy yo Y tengo las cones que son Waltz Featuring AB Modo Rebelde Music Yo soy la trama 2K22 Simplemente lo andamos exhortando A que vivan Y sean felices 80Fat La marca más grande Gabo Gelato Rockstar Que dice J-Bombs RH Roberto Ashby A.K.A. El Ojo de Dios Aquel que todo lo ve Mario Palo Telly El primo Pa' qué deciste Ah Ah Yeah Ah Ah Claro Mi buen chucha Se llamaba la trama Ah 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 Ah